...muchas, ¿no? Así a nosotros también nos interesa, es nuevas resoluciones que se han emitido y que pueden significar que los bancos les cobren menos por los servicios que dan. Señora, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Cuéntanos si nos puede explicar cuáles son estas reducciones que están habiendo en los cobros que los bancos hacen, o que solían hacer. Bueno, la Superintendencia de Banco y Seguros ha prepublicado en el mes de julio un proyecto de reglamento de transparencia con el cual se incorporarían nuevas comisiones que los bancos no pueden cobrar a los usuarios. Básicamente entre ellas están algunas relacionadas a las tarjetas de crédito. Por ejemplo, los bancos no podrían cobrar comisión por disposiciones de efectivo con tarjeta de crédito. Otra novedad es que tampoco podrían cobrar mantenimiento de tarjeta de crédito, por considerarse que este servicio es un servicio inherente al producto tarjeta de crédito. Adicionalmente, hay otras comisiones que también se estarían prohibiendo, como por ejemplo es el cobro de comisiones por cuentas de ahorros o algún tipo de producto pasivo, cuando el banco te obliga a tomar esta cuenta como condición para darte un producto activo. Por ejemplo, cuando uno pide un crédito hipotecario y lo obligan a tener una cuenta de ahorros para poder hacer los pagos del crédito hipotecario. ¿Y los bancos qué cosas han dicho de estas reducciones? ¿Han dicho, ah, qué formidable, qué bueno que ahora cobro menos o no les han gustado mucho estos anuncios? Bueno, justamente el reglamento está ahorita en el periodo de prepublicación, en el cual tanto los bancos como la sociedad y también otros organismos podrán verlo, leerlo y hacer sus comentarios. Ah, bien que lo diga. El sistema ya conocía por dónde iban a ir las modificaciones del reglamento de transparencia. De todas maneras, ahora ya están tomando un conocimiento más cercano de cuál es la letra de la norma. Tienen oportunidad para presentar todos los que quieran sus comentarios hasta el 26 de este mes. Y el próximo mes ya debe estar publicándose la norma. Es decir, todavía no ha empezado, o sea, todavía se sigue cobrando por estos criterios que usted ha mencionado. Luego que pase esa etapa de prepublicación, ¿ya se conviene o ya no deben cobrar? Una vez que se publique la norma, que va a ser el próximo mes, porque este reglamento se está publicando justamente a razón de una modificación que hubo de la Ley de Protección al Consumidor, del Código de Protección y Diferencia al Consumidor. Entonces, el próximo mes, de todas maneras, se publica esta norma con las novedades en los cobros de comisiones. Así es. Usted nos ha mencionado entonces que ya no se puede cobrar por disposición de efectivo de la tarjeta de crédito, por mantenimiento de la tarjeta de crédito y, aparte, por comisión por cuenta de ahorro, cuando es una condición, por ejemplo, para un crédito hipotecario. ¿Alguna otra comisión más que ya no se vaya a cobrar? ¿Importante para nuestros usuarios televidentes? Así es. Se está estableciendo también la posibilidad de que el usuario señale cuánto va a ser el sobregiro en su cuenta de tarjeta de crédito, por ejemplo, hasta cuánto puede ir la línea de la tarjeta de crédito y con eso los bancos ya no van a poder cobrar la comisión que solían cobrar por sobregiro. Una vez que el usuario llega a su tope de línea de crédito, debe cortarse la tarjeta de crédito y, por lo tanto, ya no habría ninguna comisión. Y otra comisión que también es importante, es una opción que se está dando ahora a los usuarios, es que no necesariamente van a tener que recibir su estado de cuenta en físico, sino que podrían elegir recibirlo por otras vías, como por ejemplo el correo electrónico, y en esos casos ya no se les cobraría por el envío del estado de cuenta, ya no se les cobraría los portes que usualmente cobran los bancos. Y Patricia, esto lo menciona, ¿por qué? Porque, a ver, le planteo, un banco puede cobrar de diversas maneras, ¿no? Y puede decir, ah, caramba, como ahora ya no puedo cobrar por mantenimiento, está bien, no te cobro por ahí, pero te meto la cuenta por otro lado. Es decir, no sé, los mensajeros se vuelven los más caros del país o algo. ¿Podría ocurrir eso? Bueno, pero ahora con esta opción, los usuarios podrían elegir que simplemente les manden su estado de cuenta por correo electrónico y ya no les podrían cobrar tampoco los portes, ya no podrían tener la salida de que el mensajero se vuelva caro como tú lo señalas. Le planteo más directo, ¿tienen los bancos alguna, tendrían a los bancos alguna manera de sacarle la vuelta a esto diciendo no me cobran por este rubro, pero te cobro por este otro y ahí sacatrán, pasa toda la factura? Bueno, este reglamento también viene acompañado de otra novedad, que es que la superintendencia está categorizando las comisiones que cobran los bancos, lo que quiere decir que los bancos solamente van a poder cobrar comisiones que estén dentro de las categorías que fije la superintendencia, no podrían cobrar otras comisiones diferentes que no estén categorizadas. ¿Y están regulando montos? Es decir, ¿pueden cobrar por esas categorías y pueden cobrar hasta este monto o eso ya queda a libertad de cada banco? Sí, tú sabes que vivimos en una economía de mercado y no se pueden regular los precios de la superintendencia. ¿Y no es una intromisión de parte del regulador a los bancos de decirles, es decir, de impedir que el mercado sea el que regule eso y que un banco diga yo no cobro esto y que compite en función a eso? Es decir, la pregunta que los bancos pueden hacer o el cuestionamiento es que están sobre regulando e interfiriendo con la libre competencia en el sector bancario. Bueno, la categorización de comisiones es agarrar las propias comisiones que cobran hoy día los bancos y categorizarlas. Esto no va a impedir que en el futuro ellos introduzcan nuevas comisiones que podrían calzar dentro de las categorías que ya están establecidas o comunicarlo a la superintendencia para que se creen nuevas categorías. Esto también daría la oportunidad a la superintendencia para que en ese proceso pueda analizar si las comisiones cumplen con los requisitos que establece la norma para que sean cobradas. Esto no es una intromisión, es simplemente cumplir con las normas legales. Tengo una pregunta respecto al segundo monto que no se puede cobrar sobre mantenimiento de tarjeta de crédito. ¿Esto es la membresía que se cobra aunque la tarjeta no haya sido usada o es la cuota a lo largo del año? ¿Podría aclarar ese concepto? Es la cuota mensual que cobran los bancos por la administración de la tarjeta. ¿No es la membresía? O sea, la membresía hay que seguir... No es la membresía pagándola. Ah, sí, la membresía es anual. Muy bien. Patrizia, acá tengo una muy buena pregunta que me plantea Pamela Ismoves en el Twitter. ¿Esto aplica para todos o solo para los nuevos que entran? Es decir, el banco podría decir, mira, yo ya tengo contigo un trato previo, anterior. ¿Esto sirve para los que recién entran o para los que ya tienen tarjeta de crédito? No, eso en realidad aplica para todas las personas que tengan relaciones con el sistema financiero porque lo que se está estableciendo en la norma son comisiones que no pueden cobrar los bancos. Así estén incluidas ya en algún contrato. ¿Y los bancos qué les han dicho? ¿Ya han conversado con ellos antes de emitir esa norma? ¿Han hablado o siempre se estila conversar con los regulados para preguntar sus inquietudes? ¿O recién se han enterado con esto y ahora recién van a recibir sus opiniones? Bueno, en realidad esta norma de transparencia ya viene desde el año 2005 y desde el año 2006, si no me equivoco, se empezaron a incluir comisiones que los bancos no podían cobrar. Esta ya es una tercera modificación del anexo donde están las comisiones prohibidas. Y bueno, hasta el momento hemos tenido una buena respuesta del sistema y esperamos que eso también suceda en esta oportunidad. Patisa, muchas gracias por informarnos de este tema que le interesa a todo el mundo porque es el que menos tiene su tarjetita de crédito por aquí y por allá y está muy interesado en los costos que los bancos cobran. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Gracias a ustedes. Vamos con la siguiente información. Así es.